¡Suscríbete al canal! Chido volver a respirar otra vez. ¿A que ni te imaginas quién anda rolando por el barrio? Es la Max. Tu adorado tormento. Chájame, la diosa del asfalto. Ya eres famosa. Sí, sigo siendo la misma de siempre. Pensé que te habías podrido tener las demás. Y sigo, sudando vida. ¿Qué te lograste como si nada, culera? Te recuerdo que tú eras nuestra líder y nos dejaste morir solas. La neta ya es hora de demostrarle a los morros que nosotras también tenemos ovarios. Y dejar de ser unas verijas blandas. Hay que ponernos al tiro, para que no nos ven a bien. Aquí no vas a venir a hacer lo que se te dé la gana. Nosotras ya aguantamos canela. Ahora nos toca hacerse el agacho a quien nos haga el iris. ¿Pues qué pareja? ¿Les metemos mano o qué? Todas unidas para hacernos el paro. ¿Pagas panchos o tensas? Órale. Vamos a hacer un pacto. Pero que sea de sangre para que sea más efectivo. Si la vida queda vista más cabrona, Karen. ¿Qué te sorprendas? Si siempre ha estado igual para nosotros. Tú no te preocupes, carnala. Nosotras nos encargamos del resto. ¡Ni porque naciste de una mujer la respeta! ¿Y no tienes nada para el amor? Nada. Ah, órale. Después te caldeas, güey. No. Así me gusta. Aquí donde estás sacándole punta a tus ovarios. Porque siempre estamos juntos. Y que nos apoyemos en todo. Que nunca dejemos del barrio. Desde hoy somos las castradoras de Santa Fe.